Un susto bastante grande, pero gracias a Dios los docentes actuaron con rapidez, sacaron a todos los chicos del grado, porque sucedió en una sola de las aulas, que es la aula final, y lo sacaron inmediatamente a los niños. Obviamente el susto de los chiquitos fue bastante grande por el ruido, el susto que se llevaron, lloraron, y bueno, todo esto sucedió aproximadamente a las 17.30. Por lo tanto, se asistió a todos los niños, primero que nada, y a los docentes, que también estuvieron en el lugar, para tranquilizarlos, para hacerles ver que no había sucedido más que un susto, y luego, bueno, llegó la hora de salida. Se pidió a los papás de los niños de esa sección, específicamente del tercer grado D, para informarles lo que había sucedido, para que tranquilizaran a los chicos. Así que los papás estaban informados, no se los llamó con anterioridad, porque primero tuvimos que salvaguardar a los chicos y a los docentes, y en el momento de la salida, que fue todo ahí, todo fue muy cerca del momento de la finalización de la jornada escolar, por lo tanto, cuando los papás llegaron, se les invitó a entrar a la escuela, la docente habló con los papás para explicarles lo sucedido, y se les pidió a los papás que por favor los tranquilizaran también a los chicos, porque estaban también un poco nerviosos, como es lógico. No hubieron accidentados, que se han comentado ciertas cosas, pero no han habido accidentados, así que todos están en perfectas condiciones, tanto los niños como la docente, y las docentes, porque fueron varias las que ayudaron para también tranquilizarlos a los chicos. Así que desde nuestro punto de trabajo, se trabajó rápido en toda esta situación. ¿Cuál habría sido el desencadenante de ayer? ¿Las fuertes ráfagas de viento? Específicamente sí, las fuertes ráfagas de viento, había una ventana entreabierta, y bueno, eso produjo, por lo que me explicaron, realmente yo desconozco técnicamente cómo se trabaja en esto, cómo es, pero lo que me explicaba uno de los señores que trabaja en la obra, se produjo una especie de succión, al estar una ventana un poco abierta, se produjo una succión, porque hubieron ráfagas muy fuertes de viento, y por lo tanto sucedió eso. Igual hemos estado mirando y observando, y bueno, los techos están preparados para los vientos específicamente. ¿No es correcto el dato de que un niño tuvo una pequeña herida? No fue una herida, fue apenas un rasguño que se lo atendió, se lo llevó al dispensario, justo estaba su papá, así que su papá lo miró, lo observó, se hizo cargo, y él se lo llevó, él se lo retiró bajo su responsabilidad. Pero no era nada de gravedad, ni nada por el estilo, porque se los atendió a los chicos, estuvieron con ellos los docentes, se los revisó a los chicos para que algunos preguntaron quién se había golpeado y todo eso, bueno, fue esta criaturita que era solamente un rasguño, pero nada más, gracias a Dios están todos en perfectas condiciones. ¿Están trabajando para recuperar ese cielo raso? Sí, están trabajando la empresa zonal, que es la que está trabajando, no es la empresa que estaba a cargo anteriormente de la construcción, sino que es una empresa que está de acá, de la zona, que es la que se encarga de hacer las reparaciones en todas las escuelas, y esa es la que está trabajando. Pensaba trabajar rápidamente, pero se vio que no, porque van a hacer toda una inspección de todas las aulas, de las 12 aulas, por lo tanto, les va a demandar mayor tiempo. Entonces, por eso es que se extiende, o sea, que no iban a tener clase los chicos también del turno tarde, pero no porque, o sea, esto se va haciendo sobre la marcha, lo de la suspensión, de ir viendo cómo se va trabajando, cuáles son los tiempos que ellos pueden manejar, y bueno, ya nos habían informado de que suspendían en la tarde también porque necesitaban seguir trabajando en la tarde. Son 12 aulas las que están revisando nuevamente para controlar que todo esté en perfectas condiciones, para darle seguridad a los papás, para que estén tranquilos, entonces necesitan sí o sí todo el día.